¿Cuál es la evaluación de las elecciones del domingo pasado? La evaluación de las elecciones es completamente positiva. En la localidad Cambiemos sacó más de 4.000 votos. Así que creemos que, bueno, en relación a lo que pasó a nivel país, creemos que desde el partido radical muy contentos por el triunfo en Jujuy, en el cual creemos que se terminó una manera de hacer política en esa provincia que era un feudalista, así que creemos que la sociedad buscó un cambio. De la misma manera que creo que lo hizo a nivel nacional, creo que estas elecciones que mandan al 22 de noviembre a Balotage, la sociedad dijo un basta, dijo no busco un cambio de líder, sino un cambio de manera de hacer política, así que estamos muy contentos y esperando el 22 de noviembre para el Balotage. Después de aquella convención de la Unión Cívica Radical, donde por ahí hubo varias opiniones, hoy por hoy con el resultado del domingo, ¿qué se puede decir? Lo que yo te decía, o sea, creemos que la sociedad y tanto la Unión Cívica Radical manifiesta lo mismo, en el cual decidió estar dentro de Cambiemos, es lo que busca es no un cambio de líder, sino un cambio de liderazgo, un cambio de manera de hacer política, un cambio de manera de ocupar un cargo público, una forma de dar un adecuado funcionamiento a los funcionarios públicos, no con una actitud completamente autoritaria, sin diálogo, donde el que piensa diferente es el malo y yo soy el bueno. Creo que la Unión Cívica Radical en eso siempre tuvo ese espíritu, y eso es lo que apoyó en esta convención y la sociedad parece ser que también lo decidió así. ¿Qué lectura se puede hacer, doctor, de lo que pasó el domingo? ¿Esperaban ustedes este cambio? Seguramente sí. ¿Esperaban estos números también? Esperábamos justamente que pudiéramos ir a balotar, creemos fuertemente desde la Unión Cívica Radical que se terminó una forma de hacer política, una forma de autoritarismo, como bien decía Adrián, una forma de discrecionalidad, una forma de amigos enemigos, que creo que el país se cansó, el país dijo basta. Y cuando vemos los resultados de las elecciones a nivel nacional, vemos como toda la parte productiva del país, todo lo que es la pampa húmeda, lo podemos ver bien en los mapas, está cansada y dijo basta, basta esta forma de gobernar. En los últimos años hemos visto como se ha parado la producción y eso influyó fuertemente. Creemos que otra alternativa es posible, una alternativa de más diálogo, de más consensos. Gracias a Dios vemos los números de la nueva Cámara de Diputados, donde podemos ver que es obligatorio en los consensos y eso creo que es lo más importante de todo, más allá del resultado del 22 de noviembre. Pero sí creemos que se termina una etapa en el país, se termina una etapa de una forma de gobernar que creo que no es la que nos refleja la Constitución. Nosotros tenemos una república, creemos en la división de poderes, creemos en los respetos a cada uno de los poderes, en los respetos a la justicia y creo que eso es extremadamente importante y bueno, la gente lo ha manifestado de esta manera. Y seguramente el 22 de noviembre haremos fuerza desde todo el país donde la Unión Cívica Radical ha obtenido dos gobernaciones nuevas, donde se han obtenido una cantidad enorme de intendentes, ha subido casi el 25% de la cantidad de intendentes desde la Unión Cívica Radical y desde Cambiemos obviamente muchísimos más también. Y la sorpresa más grande que fue la provincia de Buenos Aires, que creo que eso es un aire nuevo para el país, un aire nuevo para la República y creo que eso es lo que ha apoyado a la gente. Y seguramente seguiremos trabajando de cara al 22 de noviembre para que el cambio pueda reflejarse a partir del 10 de diciembre podamos tener una nueva república.